¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer una herramienta muy, muy buena para los que juguéis a Xbox Classy en PC. Os voy a traer una herramienta que permite pasar los juegos de formato carpeta a en formato ISO, que eso nos va a poder permitir reproducir con el emulador de Xbox Classy. Así que, gente, si queréis ver cómo funciona, seguid con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, gente, antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito y, aparte, me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que, gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que, ¡empezamos! Bueno, gente, primero que nada, nos vamos a ir a nuestro canal de Discord y, en este caso, gente, os voy a dejar una invitación para que unáis. Bueno, me estaréis preguntando para qué queramos unirnos a Discord. Obviamente, aquí voy a dejar los enlaces, ya que por política de YouTube no está permitido dejar enlaces en la descripción del vídeo. ¿Vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Entonces, no hay otro método hasta el día de hoy para poder tener los enlaces. Así que, lo siento mucho a los que os cueste mucho tener que uniros y todo, pero es que es la única manera y, además, que está todo mi contenido de YouTube aquí en Discord. O sea, todos los enlaces y todo, y todo es absolutamente gratuito, sin enlace de publicidad, sin enlace de monetización, ni nada. Simplemente obtener el rol y listo. Y ya está, unirse al Discord. Es que no tiene más. Primero, gente, os quiero invitar a mis redes sociales. Tenéis por aquí mi canal de Twitch, que hago también directos, ¿vale? Por si no lo sabéis. Tenéis aquí mi canal de YouTube. Bueno, es obvio, ya la estáis viendo desde YouTube. Tenéis mi Instagram, Twitter y TikTok, ¿vale? Cualquier cosa está en la sesión de redes sociales. Estas son las únicas oficiales, ¿vale? Os quito mucho cuidado con las cuentas falsas. Bueno, gente, ya no me enrollo más. Seguramente estaréis viendo por aquí muchos canales de emuladores y todas esas cosas. Ahora mismo estará apareciendo por aquí lo que es una lista de reproducción de todos los tutoriales que tengo de lo que son emuladores, ¿vale? Simplemente le pincháis y veréis todo. Y, obviamente, ya como estaréis unidos a Discord, ya tendréis acceso. No tendréis que volver a repetirlo. Así que, de calité. Una vez unido lo que es al Discord, nos vamos ahí a la parte que dice entrar, ¿vale? Le tenemos que pinchar aquí y, bueno, os va a aparecer lo que es una bienvenida, ¿vale? Y los pasos, uno por uno, muy sencillo. Igualmente yo os voy a explicar, ya que es muy sencillo. Primero tenéis que suscribirse a mi canal, ya que con esto, aparte de que me estaréis apoyando y que, aparte de los vídeos, son de calité, vamos, que os va a encantar. Tienes que darle, ¿vale? Nos tenemos que ir para abajo y le tenemos que acceder a Link YouTube, ¿vale? Simplemente esto os va a aparecer una página para que deis los permisos. Estos permisos simplemente os va a pedir unos permisos para ver las suscripciones. Nada más. No va a pedir ningún dato privado ni nada. No hay ningún problema. Una vez ya dados los permisos, le daremos a Get Roles. Así de simple. Y os dará el rol de suscriptor, ya que esto está solo exclusivo para agentes de suscriptores de mi canal, ¿vale? Ya que es una forma, aparte de que me estaréis a mí agradeciendo el trabajo que yo hago absolutamente gratuito para ustedes, aparte tendréis todo el contenido de mi canal. O sea, lo tendréis gratuito todo. Simplemente tenéis que hacer esto una vez y ya tendréis para siempre todos los enlaces disponibles sin publicidad, sin enlace de monetización ni nada. Es que son todo ventaja, gente. Son todo ventajas. Bueno, gente, nos vamos a la sección de tutoriales. Y en tutoriales nos vamos a la sección que dice contenido, ¿vale? Y aquí en contenido, bueno, aquí porque me acaba de aparecer. Pero ustedes lo estaréis viendo así, ¿vale? Simplemente os va a aparecer aquí. Vierte tus juegos de Xbox Classic, a ISO. Simplemente le damos clic y os va a aparecer en la derecha. En todo caso que os sea más fácil, simplemente le clicáis aquí y se os abre lo que es la pestaña de principal, ¿vale? Os abre lo que es la pantalla de enfrente. Bueno, gente, aquí simplemente le dais al enlace y ya está. Y lo descargáis. Y bueno, una vez ya descargado, gente, tenéis movemos el extra archivo WinRAR. Simple damos clic derecho y extraer aquí, ¿vale? Recordad que tenemos que tener un extractor de archivos, ya sea WinZip, el propio de Windows o el WinRAR, como en este caso. Una vez extraído, gente, nos va a aparecer esta carpeta, lo abrimos y bueno, tendremos aquí la aplicación. Tranquilos, es totalmente libre de virus, ¿vale? O sea, no vaya a tener ningún problema. Simplemente le damos doble aquí, donde pone CXBOX TOOL. Y se nos va a abrir esta pantalla. Es realmente muy sencillo. Bueno, estaréis diciendo, bueno, todo sí. ¿Esto qué? ¿Por qué hay tantas cosas? Relajarse que no es muy complicado, ¿vale? Simplemente en esta pantalla principal nos vamos a ir a la que dice ISO CREATIUM, ¿vale? Le damos clic ahí y le damos a ADD FOLDER. Y obviamente nos sale por aquí SOURCER FOLDER. Le vamos a dar clic, ¿vale? Y vamos a buscar lo que es la carpeta del juego. En este caso yo lo tengo aquí. Obviamente esto, gente, ustedes lo tenéis que buscar por vuestro propio medio, ya que yo no puedo dejar enlaces. Podéis preguntar por Discord, ya lo sabéis. Seleccionamos la carpeta del juego, lo que habéis obtenido, ¿vale? Le damos a aceptar y donde pone TARGET FOLDER significa donde va a convertir el archivo, ¿vale? En este caso yo recomiendo para que no os liéis, elegamos el escritorio, ¿vale? El escritorio es lo de atrás, el fondo de escritorio, ¿vale? Elegimos el escritorio y ahora ponemos el nombre. Si queréis podemos dejar el mismo y simplemente le damos OK. Y listo, gente, ya está añadido. Y ahora simplemente, gente, le tenemos que dar aquí. Start. Nos va a aparecer un proceso y todo eso. Depende de cada juego. Puede tardar más, puede tardar menos. Depende de vuestra PC. Es que depende de muchas cosas, así que depende de... puede tardar más o menos. Y bueno, simplemente nos va a aparecer ISO CREATIUM FINISHER. Le damos a aceptar. Simplemente minimizamos esto. Y bueno, gente, como podéis estar viendo, tenemos aquí ya lo que es el juego ya en formato ISO. Ya simplemente cogemos, abrimos el emulador de Xbox Classic, porque por cierto tengo un tutorial de descargar y lo que es instalar el emulador, un tutorial de configuración y todo. Estará apareciendo por aquí una pestaña del Xbox Classic. Y bueno, una vez ya eso, ya podremos reproducir estos juegos. Ya sabéis que en formato carpeta no es compatible. Por eso está esta herramienta, que es muy útil y absolutamente gratuito para todos ustedes. Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el tutorial. Muchísimas gracias a lo que os habéis pasado, lo que hice por el vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, obviamente esta herramienta es muy útil y creedme que os va a funcionar perfectamente y es muy útil. Así que tenedlo siempre añadido a favoritos. Gente, muchas gracias por estar por aquí. Nos veremos.